La palabra de Dios nos habla Aleluya, sobre diferentes ciudades que por voz de Jehová se ha oído serán abatidas Así como habla la palabra de Dios acerca de Ecrón, Astor, Gaza y Azcalón Por ser ciudades altivas por los hombres, Aleluya Tienen la promesa de ser abatidas, desarraigadas y confundidas La palabra de Dios nos habla que al altivo de corazón Dios mira de lejos Que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Y vamos a leer en Zacarías en su capítulo 9 en su versículo 5, Aleluya Santo es el Señor Vamos también a leer en Zacarías en su capítulo 9 en su versículo 5 Gloria a tu nombre Señor, Aleluya Puede brindarle fuerte los aplausos que son para Cristo Aleluya Zacarías capítulo 9 versículo 5 Y dice así Verá a Azcalón y temerá Gaza también y se dolerá en gran manera Asimismo Ecrón Porque su esperanza será confundida Y perecerá el rey de Gaza Y Azcalón no será habitada Aleluya Cuando buscamos los significados de estas ciudades Cuando buscamos los significados de estos nombres que tienen dichas ciudades Podemos entender por qué el Señor dice que iban a ser abatidas Cuando nosotros vemos que Azcalón, Astor, Gaza y Ecrón Tienen esos nombres es porque se traducen como nombres de altivos Son nombres de gran altivez delante de la presencia de Dios Pero que sucede Que Aleluya, así como Dios es amor También es fuego consumidor Ahora en el verso 17 nos muestra el favor A los que son bondadosos Aleluya Que dice Porque cuánta es su bondad Y cuánta es su hermosura El trigo alegrará a los jóvenes Y el vino a las doncellas Aleluya Dice que a los bondadosos El trigo y a las doncellas El vino los alegrará Aleluya Pero también dice en Isaías En su capítulo 3 En su versículo 16 y 17 Así mismo dice Jehová Por cuanto las hijas de Sion se ensobervecen Y andan Con cuello erguido Y con ojos desvergonzados Cuando andan van Van danzando Y haciendo son con los pies Por tanto el Señor raerá Raerá la cabeza de las hijas de Sion Y Jehová descubrirá sus vergüenzas Y lo que te vengo a traer ahora Como título es Jehová amor y fuego que consume Pero para presentarte este título Pongo como plataforma La diferencia entre ser De corazón humillado Y de corazón altivo Aleluya ¿Cuál es la diferencia De ser de corazón humillado Y de corazón altivo? ¿Cuál es la diferencia Cómo lo ve Jehová Dios Aleluya Que está en el reino de los cielos Aleluya Cómo lo ve Dios Cuando tenemos un corazón humillado Y un corazón altivo La palabra de Dios nos dice Que aquel que se enaltece Será abatido Pero el que se humilla Será enaltecido Aleluya Y hoy en día Nosotros tenemos que analizar Nuestra vida Cómo se encuentra Delante de la presencia de Dios Porque con decisiones Que nosotros tomamos Podemos estar tomando Una decisión Que nos beneficia a nosotros Pero cuando usted toma Una decisión Que no va conforme a su carne Sino conforme a la presencia De Dios Entonces usted Usted está teniendo Un corazón humillado Delante de la presencia De Dios Que a su nombre Hoy en día Nosotros tenemos que estar Constantemente Tomando las decisiones Correctas Aleluya Pero no es para Agradar al hombre Nosotros no podemos Estar tomando Decisiones Para estar agradando Al hombre Sino que debemos tomar Las decisiones Correctas Para agradar Delante de la presencia De Dios Cada día Es un día De guerra Es un día De batalla Es un día De dificultad Es un día De proceso Aleluya Es un día Aleluya Para usted Guerrear Contra la fuerza Del mal Aleluya Y es por eso Que usted Tiene que tener Un corazón Dispuesto Para decidir En cuál Es el camino Que usted Quiere tomar Esto es constante Pero cuando usted Es constante Aleluya Y no se deja Mover Por nada Cuando usted Es constante Y en medio De proceso En medio De dificultad En medio De malicia Usted comienza Y continúa Caminando Usted continúa Avanzando Y reconociendo De la manera Que usted Está delante De la presencia De Dios Usted va a ver La victoria En su vida Aleluya Pero dice La palabra De Dios Que aquel Que permanece Hasta el fin Ese será salvo El que perseverare Hasta el fin Ese será salvo Por eso Yo vengo A decirte Toma la decisión Adecuada Toma la decisión Y el comportamiento Adecuado Delante De la presencia De Dios Compórtate Conforme A la palabra De Dios ¿Cuáles son Tus frutos? Tú tienes que empezar A dar frutos Del Espíritu Santo Dice la palabra De Dios Que el fruto Del Espíritu Es amor El amor Abarca todo Aleluya Yo no sé Si usted sabe Lo que es el amor Aleluya El amor Es de Dios Y el amor Abarca todo Cuando dice La palabra De Dios Que lo que permanece Son tres Es la fe La esperanza Y el amor La fe La esperanza Y el amor Pero mayor De todos Es el amor Usted puede entender Que si usted Va a tener esperanza Es porque usted Tiene amor Dice la palabra De Dios El amor De Dios Todo lo espera El amor De Dios Todo lo sufre El amor De Dios No hace nada Indebido El amor De Dios No es Jacta Ansioso El amor De Dios No se Envanece El amor De Dios No busca Lo suyo Y en este tiempo Tenemos que ser Aleluya Como dice la palabra De Dios Bondadoso Pero como vamos A ser bondadosos Si no por la presencia De Dios Como vamos a ser Servibles Aleluya Si no por la presencia Del Espíritu Santo Jesucristo vino A servir Y no a ser servido Nosotros tenemos Que servir Y tener un corazón Dispuesto Para servir Y no para Para que nos sirvan A nosotros Porque aún El mismo Dios Jesucristo El mismo Dios Es carne Aquí en la tierra Vino A mirar Poner su mirada Aleluya En Cristo Pero también En humildad Aleluya También en humildad Santo es el Señor También en humildad A eso vino Cristo Y Cristo dice Que Aquellos Que sirven Aleluya Serán los primeros Pero aquí no estamos Para contender Esto no es una competencia Ni mucho menos Se trata De que usted Trate De agradar A los ojos de Dios Aleluya En todo Y yo vengo A presentarte esto ¿Cuál es el corazón Que se enaltece? ¿Y cuál es el corazón Que se humilla? Porque Aquellos que son Enaltecidos Por los hombres Y ellos reciben Esa gloria Y eso Serán abatidos Pero cuando tú Decides humillarte Delante de la presencia De Dios Hasta para recibir Un halago Usted sabe Que el enemigo Muchas veces Utiliza cosas Para ensuciar Nuestro corazón Aleluya Y a su nombre Tenemos que entender Que debemos permanecer En la palabra de Dios Quizá usted está pasando Por momentos Donde usted No encuentra Que hacer Aleluya Pero déjame decirte Pon tu mirada En Cristo Aleluya Síguete sometiendo A la palabra No importa Lo que venga No importa Lo que se presente Continúa Obedeciendo Y haciendo La voluntad De Dios Porque aquellos Que hacen La voluntad De Dios Serán salvos Aleluya No serán avergonzados Y aquellos Que miran A Cristo Dice la palabra De Dios Fueron alumbrados Y su rostro No fueron avergonzados Aleluya Santo es el Señor Y déjame decirte Que Dios ama Al de corazón Humilde Pero dice Que Dios mira De lejos Al de corazón Altivo Aleluya Dios mira De lejos Al de corazón Altivo Esta palabra Es santa Esta palabra Es poderosa Esta palabra Es verdadera Pero es para aquellos Que quieran Retenerla en su vida Y esto cuesta un precio De verdad es difícil Pero vale la pena Es difícil Hacer la voluntad De Dios Pero cuando tenemos La presencia Del Espíritu Santo Podemos vencer Porque si ya Cristo venció Al mundo Usted va a poder Vencer también Aleluya Si Cristo Si Cristo ya Venció al mundo Es porque Él le quiere Dejar dicho A usted Que si Él Mora en ti Usted también Va a vencer Pero para que Usted pueda vencer Para usted Poder vencer Es necesario Que sea Cristo Viviendo en usted Lejos de Cristo Lejos de Cristo No podemos hacer Nada Es necesario Someterse a la presencia De Dios Es necesario Comunicarnos Con Dios Y humillarnos Delante de Él Porque no podemos Aleluya Subir al reino De los cielos Aleluya Con un corazón Altivo Tenemos que Mirarnos nosotros Y decir Señor Yo no puedo Hacer nada Sin ti Señor Yo no tengo A donde ir Yo no tengo Otro lugar Aleluya En medio del proceso Decirle Señor Ayúdame Porque yo quiero Continuar Y en el momento Aleluya Que quizás Usted se sienta Más débil Ahí el Señor Va a venir Y lo va a fortalecer Porque el Señor Viene a darle fuerza A aquellos que quieren Buscarlo de verdad Aleluya El Señor Le da fortaleza A aquellos que quieren Obedecerla Aleluya El Señor Nos da la fuerza Aleluya Bríndale fuerte Los aplausos Que son para Cristo Santo es el Señor Aleluya 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 Gracias Señor Con tu amor Por tu misericordia Santo es el Señor Y dice Como leí En Isaías Capítulo 3 Versículos 16 Y 17 Asimismo Dice Jehová Por cuando Las hijas De Sion Se ensobervesen Y andan Con cuello Erguido Con ojos Desvergonzados Cuando andan Van danzando Y haciendo son Con los pies Por tanto El Señor Raerá La cabeza De las hijas De Sion Y Jehová Descubrirá Su vergüenza Cuando nosotros Leemos este versículo Y este capítulo De la Biblia Dice la palabra De Dios Que Jehová Le quitó Aquellas mujeres El calzado Las lunetas Los collares Los pendientes Las cofias Los mantoncillos Aleluya El Señor Quitó Todo aquello Pero por qué El Señor Le quitó Todo aquello Porque ya En aquellos corazones Había una soberbia El Señor Decidió Quitar Todo aquello Aleluya Porque ya En el corazón De aquellas mujeres Había una soberbia Y cuando nosotros Le damos lugar A una obra De la carne En nuestro corazón Comienza el Señor A mover Y comienza Samandarra Vasaya Comienza el Señor A quitar Posiciones Aleluya Con tal de que usted No se pierda En el día de mañana Cuando el Señor Ve que algo Te es ocasión De caer Y te es ocasión De obstáculos Viene el Señor Y trata de moldearte Pero tú tienes Que dejarte cambiar Porque el Señor Aleluya Es muy caballero Usted tiene que Dejarse cambiar Por Dios Aleluya Usted tiene que Tratar de someterse A la palabra de Dios Usted tiene que Comenzar Dejarse cambiar Por Dios Aleluya Usted tiene que Dejar que Dios Trabaje con usted Aleluya Porque no es bueno Que le digo Si es bueno Al final es bueno Ser cambiado por Dios Al final Toda obra para bien Cada proceso Cada dificultad Nos obrará Para bien Yo sé que duele El proceso Yo sé que duele La dificultad Yo sé que duele Someterse a la presencia De Dios Pero es necesario No es No es algo Que le va a hacer Fracasar No Es algo Que es de bien Para su alma Y si usted Y si usted De verdad Le dice Señor Al menos Ayúdame Ayúdame A avanzar Conforme a tu voluntad Ayúdame A hacer tu obra Ayúdame A hacer aquello Que tú has determinado En mi vida El Señor Entonces Que ellas mujeres Se ensobervecieron Y cuando Jehová ve Que su pueblo Que las mujeres De su pueblo Comienzan A dejar Que su corazón Se entenebrezca Aleluya Comienza A arrancar De raíz Todo aquello Todo proceso Toda 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 dificultad Toda debilidad En el nombre de Jesús El Señor Comienza A mover Y a quitar Lo que a usted Le hace Fallar Aleluya Pero es necesario Aleluya Obedecerle A Dios De los aplausos Que son para Cristo Santo es el Señor Y dice En aquel tiempo Aleluya Raerá Jehová Las cabezas De las hijas De Sion Y descubrirá Sus vergüenzas Usted sabe Lo que viene A representar La cabeza En las hijas De Sion ¿Dónde se encuentra La cabeza? La cabeza Se encuentra arriba Entonces En aquel tiempo Descubrirá Jehová Las vergüenzas De las hijas De Sion ¿Por qué? Porque raerá Sus cabezas Si usted tiene Algo Donde usted Se pone De corazón Antivo Eso Jehová Lo va a raer Y de ahí Va a germinar Su vergüenza Aleluya De ahí Jehová Va a encontrar Su vergüenza Y debemos nosotros Aquí en la tierra Prepararnos Debemos nosotros Prepararnos Aleluya Para no andar Desvergonzado Para no dejar Que ninguna Seberbia Entra en nuestro Corazón Para humillarnos Delante de la Presencia de Dios Debemos disponer Nuestra vida Nuestra alma Todo nuestro ser Nuestro cuerpo Para la presencia De Dios Y para el Sometimiento De su palabra Cuando usted Comience A orar De esta manera Cuando usted Comience A dar fruto Del Espíritu Santo Usted va a comenzar A caminar Con Dios Aleluya Y la presencia De Dios Se le va a reflejar Aleluya La presencia De Dios Se refleja Donde hay Santidad La presencia De Dios Se refleja En el rostro De aquellos Que han mirado A Cristo Porque dice La palabra De Dios Que los que miraban A Jehová Fueron alumbrados Cuando usted Anda con el Espíritu Santo Usted tiene algo Diferente Cuando usted Anda con el Espíritu Santo No importa La enfermedad Que tú tengas No importa Cuál sea Padre amado No importa Cuál sea Lo que te Esté pasando No importa Tu dificultad Cuando tú Andas con Dios Aleluya Es refleja En tu vida Dice la palabra De Dios Que nosotros Somos Lámparas Aleluya Somos Hijos de la luz Aleluya Somos hijos De la luz Y cuando Juan dice No soy yo La luz Sino que Juan daba Testimonio Acerca de la luz Aleluya Y decía Aleluya Aleluya Es aquí el cortero Que quita el pecado Del mundo Juan predicaba Acerca de la luz Pero no era Juan la luz Y es ahora Donde usted Tiene que entender Yo diciéndole Este versículo Porque lo dice La palabra de Dios Aleluya Que cuando Jehová vive en usted Que cuando Jehová hace Su voluntad Aleluya Y usted deja Que Jehová Obre en su vida Aleluya Usted da testimonio Acerca de la luz Y es por eso Que debemos Andar en santidad Aleluya Para no solamente Predicar por palabras Sino también Por hechos Aleluya Para predicar Aleluya Con nuestras situaciones Aleluya Para no andar En la obra de la carne Para no andar En envidia Para no andar En contienda Para no andar En divisiones En disensiones No Es para que usted Comience a andar En amor Para que usted Comience a andar En templanza Para que usted Comience a andar En delignidad Y en mansedumbre Aleluya Que cuando alguien Se le levante Usted se quede manso Que cuando algo Contesta Usted se quede tranquilo Y le dice Jehová Padre amado Tú conoces Es el momento De que usted Comience a entender Que alejado De Dios Nada puede hacer Que usted No puede resolver Nada Con su propia fuerza Pero que cuando usted Su dificultad La trae a la presencia De Dios Jehová comienza A obrar En su vida Y comienza A darle La fortaleza Y comienza A ayudarlo Y lo agarra De la mano Aleluya Y lo esconde Bajo su sala Dice la palabra De Dios Que el que habita El abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Aleluya Si Jehová En medio de tu proceso Es tu sombra En medio del desierto Donde no hay sombra Es tu sombra Aleluya Tú vas a tener El refrigerio Tú en medio del desierto Vas a encontrar Un oasis Aleluya Porque el Señor No te dejará Sobrepasar Más allá Aleluya Dice la palabra De Dios Que Pablo En una ocasión Dice Que fue abrumado Más allá De sus fuerzas Aleluya Pero usted sabe Por qué acontece esto También dice La palabra De Dios Santo es el Señor Que Aleluya Que nosotros No 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 seremos Dejados por Dios Aleluya Más allá De lo que podamos Soportar Pero cuando Pablo Dice Que fue abrumado Mucho más allá De sus fuerzas ¿Por qué? Porque hay procesos Que el Señor Te lo permite Procesos Que sobrepasan Sus fuerzas Para que usted Entienda Que cuando ya Usted no puede Más viene Dios va a darle La fortaleza Y usted puede entender Que usted no va A vencer En esta vida Y en este mundo Con su propia fuerza Usted no va a vencer Con su propia fortaleza Usted va a comenzar A vencer Porque fue el Señor Que tuvo misericordia De usted Y lo levantó De donde usted estaba Y a su nombre Déjame decirte Que es necesario Que empecemos A andar Con un corazón Humillado Delante de Dios Que empecemos A andar Con un corazón Íntegro Delante de Dios No andar Con un corazón Ensobervecido No andar Con un corazón Enaltecido No andar Con esto hermano Porque el Señor Dice que El Señor Mira de lejos Al corazón altivo Pero que el que se humilla Alcanzará La misericordia De Dios Aleluya Santo es el Señor Venga de los aplausos Que son para Cristo Santo es el Señor Aleluya Santo eres Señor Y a su nombre Gloria Y quien vive Y si Cristo vive Santo es el Señor Gracias Señor Por tu amor Por tu misericordia Santo es el Señor Aleluya Aleluya Él vive por los siglos De los siglos Aleluya Santo es el Señor Gracias Señor Por tu amor Por tu misericordia Padre Aleluya Aleluya Padre amado Te damos gracias Señor En este momento Señor Tú eres digno Padre amado De toda la gloria De toda la honra De toda la alabanza Aleluya Santo Señor Padre Gracias Señor Por esta oportunidad Padre amado Señor Comenzar a dar Y a reprender Toda altivez De corazón En el nombre de Jesús Toda mala decisión Todo espíritu inmundo Lo atamos Y lo arrepentemos En el nombre de Jesús Padre amado Señor Pon en nosotros Un corazón humilde Pon en nosotros Señor Un corazón Dios mío Humilde Padre Pon en nosotros Padre amado Un corazón Que se humille Delante de tu presencia Padre Padre amado Señor En este momento Toda malicia Toda altivez Del diablo Que ha atado Y arrepentido En el nombre de Cristo Espíritu Santo Padre amado Gracias Señor Por tu amor Por tu misericordia Padre amado Dios comienza a descender Con poder Y con gloria En este momento Señor Te damos Gracias Señor Aleluya Padre amado Mira la persona Dios mío Señor Que continúa Padre Yo te pido Padre amado Señor Que usted venga Señora Tomás Domino En el nombre Gloria Gloria a Dios Son las 10.40 Gloria Señor Señor Padre Padre Dios amado Padre Siga usando Dios mío Habla con nuestra vida Señor Cada día Transformanos Cámbianos Libértanos Señor Llévanos en paz Señor Te lo pedimos Y gracias por esta palabra Darnos salvación Y vida eterna Dígale Señor Yo no me quiero perder Dígale Señor No me quiero perder Señor Quiero salvación Necesito salvación Necesito vida eterna Necesito cambios Señor Te lo pedimos Padre Que el nombre Es poderoso De Jesús Amén Y amén Jesús Óigame Vamos